Las vacunas no van a resolver por sí solas todo el problema de la pandemia. Hay que partir de que pueden ser efectivas, pero no son mágicas. Se necesita de la combinación de otros factores para que surta el efecto esperado de reducir los contagios y la tasa de letalidad. Para esto debe acompañarse del uso de la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento social. Ahora bien, hablemos de una de las vacunas que está próxima a llegar a Ecuador y de la que probablemente menos se ha hablado, y es la CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, con la que Ecuador tiene comprometido 2 millones de dosis. Todo sobre esa vacuna hablaremos en este video. CoronaVac es una vacuna denominada inactiva porque los investigadores cultivaron grandes reservas del coronavirus en células de riñón de mono, desactivaron la parte contagiosa del virus, pero dejaron intactas sus proteínas, incluida la espiga, que forma la corona que da su nombre. Debido a que los coronavirus de la CoronaVac están muertos, pueden inyectarse en el brazo sin causar COVID-19. Una vez dentro del organismo, algunos de los virus inactivados son tragados por un tipo de célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos. Le enseña al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y responder a una infección de coronavirus vivos, impidiendo así que entre a las células. Ahora bien, ¿qué tan efectiva es? Esta respuesta tiene varias opciones, porque los resultados de los ensayos clínicos arrojados en Brasil demuestran un 50% de efectividad, que es lo mínimo esperado en una vacuna, mientras que en Turquía los resultados son de más del 90%. Sin embargo, estos estudios son los únicos globales que han podido ser analizados por la revista científica de Lancet y son de los ensayos clínicos de fase 1 y 2. Chile, que ha aplicado 8 millones de dosis de Sinovac a su población, participa de la fase 3 y publicó recientemente resultados del estudio clínico que se realiza en 2.000 participantes, en el cual el 90% de los vacunados generó anticuerpos contra el virus después de dos semanas de aplicada la segunda dosis. Además, se observó que estos anticuerpos presentes después de la segunda dosis tienen capacidad neutralizante, es decir, impedirían el ingreso del virus a las células humanas. Para expertos como el doctor Enrique Terán, tener 50% de protección es mejor que no tener nada. Es más, la vacuna de la influenza común tiene un porcentaje similar de efectividad. Pero lo que se debe entender es que esto significa que de cada 10 vacunados, 5 todavía se pueden contagiar. Pero la vacuna lo que sí hace es que esas 5 personas que se enferman no mueran, porque atenúa la enfermedad para que no pase a una etapa severa o terminen en una unidad de cuidados intensivos. La única forma de hacer más efectiva la vacuna es manteniendo las medidas de bioseguridad, porque solo cuando se alcance un 80% de la población vacunada se podría hablar de una inmunización de rebaño. Además, como todas las vacunas siguen en estudio, no se puede saber con exactitud cuánto tiempo de protección pueden ofrecer. Es posible que el nivel de anticuerpos disminuya con el paso de los meses. No obstante, el sistema inmunitario también contiene células especiales de memoria que podrían retener información sobre el coronavirus durante años o incluso décadas. Pero eso también depende de cada organismo. Una de las ventajas de esta vacuna es que puede conservarse a tan solo menos 8 grados Celsius, por lo que manejarla es más sencillo que otras vacunas. Además, que se han registrado pocos efectos adversos que han sido leves, como dolor en la zona de la vacuna y fiebre baja. El presidente de China ofreció préstamos a América Latina y el Caribe por mil millones de dólares para que podamos comprar estas vacunas. Pero no están claras cuáles serían las condiciones de ese préstamo. Y en Ecuador, las autoridades mantienen en secreto las negociaciones con las farmacéuticas y cuánto le está costando al país adquirirlas.